Intimación que ya fue cursada por el Instituto Madre Teresa Mitchell hacia la docente Alejandra Servian para que se acoja una jubilación. ¿Cuál es la situación de aquí en más? Por el momento es incierta, no se sabe si el próximo lunes Alejandra Servian va a continuar con esta medida de protesta de ayuno en el Instituto Madre Teresa Mitchell. Situación complicada, con muchos pericuetos, veremos qué sucede. ¿Cambiamos de tema? Ayer compartíamos información acerca de este operativo Pecado Capital que se concretó en la ciudad de Posadas, que arrojó una importante cantidad de marihuana secuestrada por parte de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia de Misiones. Y ahora también en dos procedimientos, pero en este caso a través de Prefectura secuestraron casi una tonelada de marihuana. En dos operativos, Prefectura decomisó casi mil kilogramos de marihuana. El estupefaciente fue detectado en dos procedimientos que tuvieron lugar en las localidades misioneras de Posadas y Puerto Maní. El primer operativo se realizó en las afueras de Posadas cuando una patrulla observó una camioneta que salía desde la zona costera y que al advertir la presencia policial hizo caso omiso a la orden de detenerse y se dio a la fuga. Tras una persecución, en medio de un intenso temporal interceptaron el vehículo, el cual quedó con el tren delantero roto por haber empantanado en el barro. El rodado era conducido por un ciudadano argentino de 35 años, quien iba acompañado por su hijo menor de edad. Al desarrollar la inspección, constataron que en el interior del auto había 219 kilos con 295 gramos de marihuana. Por otro lado, en Puerto Maní, Corpus, Prefectura detectó el arribo a la costa argentina de un bote con 3 personas a bordo, quienes al verse descubiertos escaparon hacia la intensa vegetación. Los integrantes de la Fuerza Federal desplegaron un minucioso patrullaje por la zona y hallaron 721 panes de marihuana con un peso de 691 kilos que fueron secuestrados por orden de la Fiscalía Federal de Overa.